Sí, déjame que te empiece aclarando, no es jujeño, es una persona de Neuquén, no obstante, este es un argentino y todos tenemos que velar por la salud siempre de nuestros conciudadanos. Ah, tenía entendido que era de Jujuy, que era jujeño, bueno. Sí, no, es una persona de Neuquén que estaba paseando con su novia por toda Latinoamérica. Sí. Existe el convenio de reciprocidad de salud firmado entre los ministerios de Relaciones Exteriores y en el último encuentro que hubo del Mercosur de presidentes, que fue en julio, o sea, hace un par de meses atrás solamente, el presidente Fernández y el presidente Arce firmaron una nueva reciprocidad en el tema de salud. La intención es buena, pero todo esto yo siempre digo es, están vendiendo humo porque no podemos hablar de reciprocidad en salud mientras no tengamos un mismo sistema de salud. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Nosotros estamos firmando, o ellos piensan que están firmando, que los ciudadanos de un lado y del otro van a tener el mismo trato en salud. Lo que se está firmando realmente es, en Argentina le vamos a dar trato a los bolivianos como le damos el trato a los argentinos. Y los bolivianos te están diciendo, vamos a tratar a los argentinos como tratamos a los bolivianos. No es que discriminaron a nuestro conciudadano y que terminó muriendo por falta de atención, esa parte sí es cierta. Lo que pasa es que ellos no tienen un sistema de salud. Entonces hablar de reciprocidad nos estamos mintiendo todos. Ellos le estaban dando la atención que le dan a sus ciudadanos. Lo mismo que pasa en Paraguay, que pasa en muchos países, que incluso cuando vemos en la película en Estados Unidos, cuando van a la urgencia, empiezan a llenar los formularios, si no tienen el seguro social, ni los atienden. Lo que pasa es que los argentinos tenemos concebido el derecho a salud porque está en nuestra Constitución, como tantos otros derechos y servicios que pagamos. Recién escuchaba yo el tema de la obra pública en cuanto a la ruta, el tema de la seguridad. Todos los tenemos concebidos de una manera como yo un derecho adquirido, como un derecho que forma parte del mismo hecho de ser humano. ¿Cómo no vas a atender a otra persona en el sistema de salud que la necesita? Bueno, eso que nosotros lo vemos como tan natural, afuera no es tan natural. En otros países es diferente. Te atienden si tenés para pagar. Si vos no podés pagar el servicio, no te atienden. Entonces, esto es algo que tenemos que discutir y más que nada, también atendiendo el contexto político que se está viniendo, no el eleccionario. Porque hay un sector de los posibles presidenciables, de hecho el que ganó en las PASO, que te habla de un Estado sin instituciones. Bueno, ese Estado sin instituciones es un Estado que no te brinda estos servicios. ¿Qué es lo que pasa en Bolivia? ¿Qué es lo que pasa en Paraguay y en otros países? Sí, servicios. Nosotros tenemos un Estado totalmente diferente. Nosotros tenemos un Estado que brinde estos servicios y que no podemos concebir que a una persona no se le brinde atención. No sé si me está entiendo en el pensamiento. Sí, sí, sí. Pero, doctor, quizás sentimos esa discriminación porque la hacen sentir en Bolivia, ya con una patente de Argentina en un vehículo, el combustible es más caro, si tienen ganas te lo cargan y si no, no. Quizás por eso es también esa sensación, cuando en este lado de Argentina no es así. Sin duda, que hay destrato por parte de ello en muchas cuestiones también, y que nosotros también a veces a los bolivianos lo tratamos con algún plurito, eso también. Pero esos son casos puntuales. Acá estamos hablando de la generalidad, lo que debería ser, no de hechos aislados. Si existe un convenio de reciprocidad, como Estado argentino, poder exigirle y buscar respuesta por lo que pasó ayer con este ciudadano de Neuquén, sería mucho más fácil. Pero la embajada la va a tener difícil para poder explicar lo que pasó, porque realmente ese convenio de reciprocidad no existe. Ah, le iba a preguntar eso. Claro, si se está cumpliendo, porque más allá del trato que tengan ellos con su gente y que hagan lo mismo con nosotros, ¿el convenio existe o no? En papeles sí. Pero es que para que existe, a ver, el convenio existe, está firmado y se volvió a firmar ahora en julio, hace poquito, entre los presidentes. Claro, sí, pero no se cumple. Pero en la concepción de cada uno de los presidentes, ellos hablan de lo que es su sistema de salud. Y acá estamos hablando como si tuviésemos un mismo sistema de salud, y no es el mismo. Doctor, acá para que esto se entienda, digamos, el convenio debería decir, el trato que va a recibir un argentino en Bolivia tiene que ser como un boliviano que tiene la prepaga pagada. Claro, yo digo, debería tener un trato preferencial y después cuestionarse cómo se pagará o cuánto cuesta, si lo paga el vecino, si lo paga el Estado argentino. Se lo atiende como sea. De garantizarse la atención. Se lo atiende como sea y después vemos cómo arreglamos, digamos. Sin duda, así es. Y no es así. Por eso lo he hecho de ser argentino, que se lo atienda y después se ve cómo se paga, quién lo paga. Ahora, ¿por qué no revisan esa letra chica y llegan a ese acuerdo? Porque si no, es como que se genera como una suerte de odio en donde, porque uno empieza a pensar mal, digamos. Nosotros recibimos a todos y el mundo nadie nos atiende. Sin duda, sin duda. Y se genera esta xenofobia y empezamos a tratar al de afuera como que... Como invasor. Diferente. Y nos tratamos mal. Pero cuando en realidad no pasó nada. No pasó nada. Digamos, sí hay tratos puntuales donde hay discriminación en todos lados del mundo. Pero en realidad lo venimos planteando desde Jujuy. Lo venimos planteando hace un montón. El gobernador Morales planteó lo de la reciprocidad de salud hace un montón. Tuvo una discusión con el gobierno nacional. Nosotros, por instrucción del gobernador, lo venimos planteando. Puntualmente yo lo vengo planteando en el Consejo Federal de Relaciones Exteriores, pero no contra los bolivianos. Esto realmente no es contra ellos. Sino es para declarar esta situación de la tensión que tenemos hacia los extranjeros. Porque lo mismo pasa en Formosa con los paraguayos. Lo mismo pasa en Misiones con los brasileros. Y lo mismo pasa en muchas provincias corvilleranas con Chile. Y más hoy que nuestra moneda está totalmente devaluada, que hoy estamos de oferta para el mundo, ¿sabes los tours que vienen de la región pseudo turísticos, pero que son sanitarios en realidad, que vienen a tenerse en cuestiones de salud, que vienen a operarse, que vienen a hacer uso de nuestro sistema de salud, en parte gratuito, en parte pago también. No nos vamos a decir que todo es gratis. Pero sin duda hay que revisar estos convenios. Hay que poner la letra chica como corresponde y hablar lo que tenemos que hablar. ¿Y quiénes lo tienen que hacer? Bueno, las cancillerías. Los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países tienen que sentarse y plantearlo. Desde las provincias se lo venimos planteando. El que más defiende la postura es Jujuy. De hecho, ayer hablé con la presidenta de la comisión cuando me enteré de esta noticia y quedamos en juntarnos con el Consejo Federal de Salud, que también está haciendo pedidos similares. ¿En qué sentido? Nosotros acá atendemos a todos, pero no lo cuantificamos. Entonces necesitamos de alguna manera cuantificar la atención que tenemos de los extranjeros. Entonces, al menos deberíamos pedirles una derivación o algún trámite administrativo que nos permita cuantificar esta atención para que después nos sentemos con los otros estados, por ejemplo Bolivia, y decirle, bueno, ustedes han atendido a tantos argentinos y representó tanta plata, nosotros hemos atendido a tantos bolivianos y representó tanta plata. Y poder hablar con números y acordar de otra manera. Pero seguir pensando una reciprocidad salud cuando los sistemas de salud son diferentes, cada vez cada vez más expuesto esto de que no tenemos la visión de la salud de la misma manera. No lo concebimos como un derecho. Ellos lo conciben como un servicio pago. Nosotros acá lo concebimos más hasta desde el lado humano. No podemos creer que a una persona no se la pueda atender, no importa ni raza, color, ni nada. Si necesita, porque está corriendo riesgo su vida, nosotros decimos, todo médico tiene obligación de atenderlo y salvarle la vida. Esto no pasa en el resto del mundo.